Pan de la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Queridos amigos, el último viernes de este mes que Dios nos ha permitido vivir y ojalá sigamos también contemplando la misericordia de Dios. Hoy se nos propone la memoria obligatoria de los santos Marta, María y Lázaro, estos amigos, familia que hospedaban a Jesús cuando Jesús seguramente cansado en su misión quería descansar un poco, ir allí a esa casa, esa casa que le brindaba hospitalidad, seguramente una cena, compartir como amigos. Qué lindo que seamos capaces de tener amistades que hagan de nosotros mejores personas, capaces siempre de darnos a los demás. Y eso es lo que refleja en la lectura del día de hoy. La primera carta de San Juan nos va a mostrar eso. Y es que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros porque Dios es amor. Y no puede convertirse esta frase en una frase de cajón, en un simple eslogan, no. Porque el amor lleva consigo también sufrimiento. El amor lleva también a ser capaces de perdonar las infidelidades, aquellos momentos duros de la vida. Porque quien permanece en el amor, Dios siempre permanece en él. Por eso, con el Salmo 33, qué bonito poder decir, contemplemos y quedaremos radiantes cuando somos capaces de meternos en nuestra intimidad para encontrar a Dios. Qué lindo proclamar las grandezas del Señor. Grandezas que se ven reflejadas también en este Evangelio que hemos escuchado. Marta le dice a Jesús que si él hubiera estado ahí, su hermano Lázaro no habría muerto. Pero que reconoce que ella sabe que resucitará en el último día. Pero Jesús lleva a esta amiga suya a hacer una confesión de fe muy profunda. Y es que debe reconocer que ella cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Los amigos revelan a sus amigos su propia intimidad. Y Jesús les ha revelado a ellos la intimidad de Dios. Es decir, que Él es la revelación de Dios. Que Él es la resurrección. Que Él es la vida. Queridos hermanos, no perdamos de vista las buenas amistades. Qué lindo que tengamos amistades para Dios. Y desde ahí cultivar las buenas relaciones para sabernos amar unos a otros. Como Dios quiere que nos amemos sus discípulos. Feliz viernes para todos. Y que desde ya tengan un muy feliz inicio de mes. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información.